¡Bienvenidos al lado oscuro de la luna, señores! No me pasará nada. Hazme caso. ¡Mierda! El fuego enemigo es el pan de cada día aquí. ¿Creéis que el nuevo jefe nos mandará a patrullar cada puta vez que nos disparen? Cada vez que nos disparan, lo que hacen es analizarnos. Cuando sea el gran ataque, nos tendrán estudiados. ¡Vinimos a reconstruir el país! ¡Matan a la gente normal y corriente! Depongan las armas. Les daremos trabajo. Y la paz. Estamos avanzando mucho aquí en Kandesh. Pero aún nos queda mucho trabajo. Nuestro puesto... ...sigue siendo un blanco de los insurgentes. ¿Y cómo hacemos nuestro trabajo? Siguiendo vivos. Van a atacarnos. ¿Cuántos? Muchos, señor. ¡Un cohete! ¡El enemigo! ¡Enemigo en casa! Están por todas partes. Estamos acorralados. Hay que sacar a esos hombres de ahí. ¡Vamos a buscaros! ¡A cubierto! Hay que recuperar la base. Necesitamos seguir luchando. Tú no te vas a morir. Somos hermanos. ¡A cubierto! 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 ¡A cubierto!